El chico que parece que es europeo, es muy alto, rubio, muy europeo, con ese look medio despreocupado. Es el que le dio el perro. Es el que le pagó el regalazo del perro. Lo chistoso es que se ve que es muy serio, porque él volteaba para todos lados para que nadie los viera. De hecho, no es muy cariñoso con ellas, si se fijan. No se toman de las manos. Él volteaba a ver si había algún camarógrafo. ¿Y no el novio? No, porque sí, no, porque yo ya fui a cenar con ellos. El otro día fuimos a cenar y es muy serio, pero es muy buena gente. Y habla inglés, habla español perfectamente. Ahí está Edith atrás, ahí está Edith atrás de él, si se fijan. No hay manifestaciones de cariño, ni besos, ni se toman de las manos. O la mejor que acabamos de... Es que no siempre las parejas tienen que andar agarradas de la mano. Lo que pasa es que Edith es muy celosa de su vida privada, entonces ella jamás va a demostrar así beso y abrazo. Oye, no, que se iba a operar.